Bienvenidos a un nuevo episodio de Sorgi Podcast, este y todos los viernes a las 7 de la noche estamos aquí conectados contigo para que hagas tus preguntas, para nosotros responderte de la mano de experto. Hoy estamos felices de tener con nosotros al doctor Michael Ferreiras. Bienvenidos a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí sentadito, seguro que sí, disfrutando de nuestro podcast y lógicamente disfrutar del tremendazo doctor que le traemos para ustedes esta noche. ¿Cómo está usted doctor? Muy bien, gracias por la invitación a Sorgi Podcast, a Laura, a Tikenia y gracias a ustedes por seguir las instrucciones que ellas dan cada día que son de mucha importancia en este proceso. ¿Se le facilita la vida a usted como doctor cuando le llega a una paciente, por ejemplo, así como de Sorgi Coordinator pero que le llega como arremangadita a la paciente con todo? Obviamente que sí, una persona que ya está orientada previamente a un procedimiento o a cualquier cosa que va a realizar, pues es más fácil, los procesos se hacen más fluidos y pues la cirugía es más placentera. Vamos a hacer un podcast con eso. Quien se entera de todo hoy, que me opero en la próxima semana y la que tiene un tiempo operándose, a ver qué tal, porque realmente las que ya tienen un tiempo operándose tienen una larga carrera, muchas preguntas respondidas y obviamente por conocimiento hacen muchas cosas para evitar complicarse. Eso es correcto. Vamos a empezar de una vez. Ustedes nos han bombardeado de preguntas, de comentarios, nos han mandado muchísimas notas de voz y hoy vamos a estar respondiéndolas. Pero ojo, yo no he escuchado ninguna. Si sale una cosa rara, yo no soy responsable. Yo no soy responsable de eso. Yo tal cual, me la reenviaron así mismo. Vamos a empezar, doctor. ¿Está usted preparado? Estamos listos. Bueno, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Hola, doctor. Yo tengo una pregunta. A mí la anestesia se me va a la cabeza. A mí me dan vómito, a mí me dan mareo. ¿Qué yo puedo hacer para evitarlo? Tenemos una paciente que le da vómito. Doctor, yo quiero operar. Ay, espérese que aquí está saliendo mato en vivo. Ya. Doctor, una paciente que como ella indica, se le va la anestesia a la cabeza. Lo primero, ¿es esto cierto? Fíjate, depende del tipo de técnica anestésica que utilicen. Normalmente, por ejemplo, en mi caso, nuestro equipo de anestesiólogas, muy bueno, por cierto, tienen técnicas que evitan o no permiten que la sustancia anestésica, que es el bloqueo regional, la sustancia bloquee superior al vulvo raquidio. Lo que pasa es que hay centros o hay técnicas en cirugía plástica que la anestesia es raquidia. Como el líquido cefalorraquidio, que es el líquido que baña el sistema nervioso central, pues hay una técnica que vierte el contenido anestésico en ese espacio, su arrapnoideo, y la anestesia puede subir dependiendo de la posición que le den a la paciente en la camilla de cirugía. Doctor, mire, yo me quedé en el aire. Estos son nombres que usted me dio. Explíqueme en llano. Te voy a explicar llano. Exactamente. Tradúcame el español. Hay un líquido como una agüita así que está en la columna vertebral donde ponen la anestesia. Ok. Que hay técnicas que la anestesia que ponen en ese líquido puede subir dependiendo de la posición que le ponga el anestesiólogo al paciente. Pero la anestesia más utilizada es la perirraquidia, que es que en vez de colocarlo en ese líquidito, lo colocan por fuera. Esa palabra que usted dijo, que por cierto, primera vez que la escucho, esa es la conocida anestesia epidural, que es la que se utiliza cuando vamos a tener embarazos, partos, etc. O sea, que muchas de ustedes ya la han experimentado. ¿Por qué? Porque si ya usted ha tenido un parto, una cesárea, y ya usted le han puesto anestesia, esa misma que le ponen en la espalda, esa es la misma que se va a utilizar durante su procedimiento quirúrgico. O sea, doctor, o sea, que no necesariamente porque a una paciente en alguna ocasión le haya pasado, que se le va la anestesia a la cabeza, como decimos, eso es algo que se repite. No, porque eso es algo más de técnica. Exactamente. Es algo que el anestesiólogo decide. Normalmente es la que acabo de explicar, que utilizan. Y es, o sea, no se produce ese tipo de efecto. Así que no se preocupe por eso. No hay miedo. ¿Y los vómitos? Bueno, los vómitos pueden ser por varias causas. Una de ellas puede ser por el ayuno prolongado, que deben de tener antes de la cirugía. Pues, por esa razón, el estómago suele irritarse. Y ese tiempo sin comer, mal los movimientos de la cirugía, el intestino se moviliza. Y hay ciertos pacientes que son intolerantes, como cuando te pones en un crucero, como estás acostumbrado a los movimientos oscilantes del barco, pues puedes sentir que estás mareada y vomitar. Es prácticamente lo mismo, pero no es tan frecuente. ¿Pero le ponen medicamentos para eso? Obviamente que sí. Hay medicamentos que te ayudan a que esa motilidad intestinal sea menor y, por ende, disminuye los procesos nauseosos y vomitar. Ahora, perdón que te interrumpa, si hay una paciente que por X o Y razón se le fue la anestesia a la cabeza, porque eso es algo que puede pasar, ¿cierto? Claro que sí. ¿Qué se hace? ¿Qué hace su equipo? Bueno, hay medicamentos que revierten los efectos anestésicos. Los anestesiólogos son los más expertos en este tema, pero nosotros, como estamos de la mano de ellos, conocemos parte del tema. Hay medicamentos que revierten esto y también postural, maniobras posturales que evitan que siga ascendiendo y con una buena observación, ventilación y observar los parámetros de oxímetro y de presión, pues no pasa. ¿En pocas horas ya la paciente está normal? En minutos. Eso es así. Ok, o sea que no hay que preocuparse ni por los vómitos ni por la anestesia. Atención, me faltó algo. El nombre de la persona que me mandó a hacer la pregunta, pero para la próxima le vamos a poner el lucero de Instagram. No tienes que preocuparte. ¿Por qué? Porque si ya te pasó una vez, en esta ocasión tú simplemente se lo comunicas al doctor y el doctor va a tomar las medidas de lugar para que la anestesia no se te vaya a la cabeza. Entonces, doctor, vamos a continuar con la próxima pregunta, así que atención. Hola, doctor, yo tengo una pregunta. A mí la anestesia se me va a la cabeza. Doctor, es importante que usted sepa que todas esas son pacientes y son pacientes que de verdad están interesados en operarse. Vamos a verla. Doctor, yo quisiera saber si mi madre, que va a cumplir ya los 60 años, se puede operar. Ella tiene la barriga flácida y como con estrías. Es hipertensa también. Ella vive en los Estados Unidos y yo quisiera saber si ella puede someterse al procedimiento. Si no hay ningún problema. Mira, no hay nada protocolizado con las edades, los protocolos que existen en salud pública y eso, en la sociedad. Pero hay sentido común. Su madre se puede operar porque está en el top de la edad para procedimientos de contorno corporal. Ya como son procedimientos de área facial, pues se tolera un poquito más de edad. En el caso de ella que tiene una enfermedad metabólica como es la hipertensión, pues si ella está controlada y su cardiólogo la ve, se toma sus medicinas, pues no hay ningún tipo de problema. Ella con esa edad que tiene, obviamente con una previa evaluación de ver otras comorbilidades o otras enfermedades que ella posee, claro que sí puede someterse al procedimiento. Que no vaya y diga que tiene la hipertensión, pero también te queda a ver, te tiene peso. Está en sobrepeso o tiene otras condiciones. Pero si las condiciones que explicó en la nota de voz son exactamente como son, bueno, pues existe la probabilidad de que se te puedas operar. Pues muy bien, atención. Si tienes, ¿entre cuánto y cuánto, doctor, las pacientes se pueden operar? Lo recomendable es que sea menor de 66 años o 60 años menor si es cirugía de contorno corporal. Obviamente, procedimientos más simples. No puede hacer una cirugía grande. No puede hacer una lipo grande, ni mucho glúteo. Ya cirugías del rostro, como blefaroplastía, estiramientos faciales. Pacientes con un poquito más de edad se tolera porque es la edad correcta. Es la edad correcta. Ok, doctor. Ya aquí estamos hablando de la edad tope. Ahora, yo, por ejemplo, tengo 16 años y me quiero operar. ¿Me podría operar? Hay un protocolo que nosotros tenemos en nuestro centro, CECIPLE, el Centro de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que si tiene la autorización de sus padres, obviamente autorizados por ellos, firmados por un abogado notarizado, que ellos se responsabilizan, es lo legal, se puede operar. De hecho, yo tengo una casuística grande de pacientes menores de edad, que sus padres son las que las llevan de mano, padre y madre, obviamente. Y si viven en Estados Unidos, tienen que traer un documento firmado por el padre y la madre. Y aquí, entonces, un notario y el abogado lo autorizan. O sea, ese es el documento, el documento ya está prehecho, es algo bien sencillo, fácil, y si tiene la autorización de ellos, sin problema se puede operar. ¿Y cuáles son, doctor, esos procedimientos más comunes que buscan estas jóvenes que aún no son mayor de edad y que necesitan hacer este protocolo tan riguroso? Claro, la reducción de mama. Tenemos muchos casos de pacientes muy jóvenes con gigantomastia, o sea, un aumento exagerado del busto de las mamas, pues ya es algo reconstructivo porque tienen dolor crónico en la espalda, molestias. Esos surcos horribles. Exacto, y también el aumento mamario, es como ambos polos. Ambos polos, reducción por mucho exceso de glándula y aumento porque no tienen mamas. A veces parecen que quieren hacerse liposcultura por esa grasita anti-crítica. Pero es mínima, la mayoría son por mamas. O sea, que básicamente las pacientes se someten a este procedimiento por las mamas. Ahora, doctor, ¿estas mamas cambian en el futuro? ¿Es posible que yo, que me hice una reducción de seno, tenga un crecimiento en el futuro? Obviamente que sí, porque la gigantomastia es una entidad que tiene que ver mucho con la genética y la producción hormonal. Entonces, esa persona va a aumentar en edad, piensa formar una familia, o sea, va a tener hijos. La estimulación hormonal va a hacer que la mamá pueda aumentar. Entonces, en mi caso, siempre les recomiendo que la dejen bien pequeña, si lo amerita el caso, porque hay gigantomastia muy grande, que es imposible hacer una reducción tan agresiva por el miedo a que se necrose el pezón. Entonces, lo más pequeña posible es lo ideal para evitar esa residiva. ¿Podría esa paciente en el futuro lactar? Obviamente que sí. Hay estudios ahí que lo demuestran que los conductos galactóferos, o sea, esos conductitos que llevan la leche materna al pezón para que el niño la succione, se recanalizan y pueden amamantar sin problema. Ok, o sea, que si yo tengo, yo joven o yo madre que tengo un hijo, una hija, perdón, que tenga gigantomastia, que puede ser varón también, y lo necesite, pues saben que existe esta opción, que puedes tener una reducción de mamas o un aumento si lo necesitas, que vas a poder lactar, que regularmente queda todo casi igual, simplemente con unas cicatrices, pero también evita algo muy importante, que es el llamado bullying, y también la autoestima. Las niñas que tienen muchas mamas regularmente están bien encogidas, dolor de espalda, y esto es un tema. Se cambia la fisionomía, o sea, el aspecto corporal, porque el tórax cambia su forma, se encorvan, se ponen jorobados, son muy receptivos, lo que dices, el bullying. La calidad de vida, se lo digo por mi caso, yo he tenido dos reducciones de mamas, y yo era súper, súper delgadita, y siempre manejé como que esas mamas, y yo me las encontraba enormes mientras yo era adolescente. Sin embargo, cuando tuve mi primer hijo, que aumenté 60 libras, entonces ahí fue que ellas cogieron para adelante. Cogieron peso. Y después que ellas vuelven a caer, es que el peso es increíble y es muy incómodo. Usted vive el día entero cansado porque usted vive con dos... Dos pesos ahí. Dos pesos. Entonces yo digo que se debería, doctor, de normalizar un poco más, que las pacientes con gigantomacia de verdad tuvieran un poquito más de acceso a esta cirugía, porque es que la vida te cambia. Claro que sí. Y muchas veces, porque nosotros que hacemos, por ejemplo, las dos historias, que cambiamos 12 vidas y que le hacemos este tratamiento, a veces es porque no saben. Creen, hay muchos tabúes, hay muchos mitos. La misma familia no te ayuda. La misma familia te dice, pero muchachos, yo con esos senos, yo sería feliz. Pero ven, cálgalo tú, te lo presto. Cada persona tiene su cruz, su psicología. Nadie es igual a nadie, nadie es idéntico a otro. Exactamente. Bueno, vámonos con el próximo caso, que yo creo que aquí faltan muchas preguntas. Vamos con el próximo caso. Buenas, doctor, buenas. Doctor, yo me quiero operar. Me gustaría hacerme la lipoescultura. Realmente necesito hacérmela completa. Tengo dos muchachos, tengo la panza grande, mucha espalda, muslos, brazos. ¿Qué usted cree de eso? ¿Cuánto me saldría esa operación? Bueno, tiene dos hijos, quiere una lipoescultura. Yo creo que está un poco perdida. Yo creo que probablemente hay que orientarla. Vamos, doctor, déle su orientación. La cirugía del contorno corporal incluye la lipoescultura, la abdominoplastía, la mini-abdominoplastía. Obviamente, cada una de estas va de la mano a tu requerimiento. Si tienes ya dos hijos, significa que tu abdomen tiene debilidad, aparte de la flacidez cutánea, o sea, de la piel y de la grasa, tienes debilidad muscular. Por lo que no eres candidata para una liposupción solamente, porque la liposupción solo retira grasa. Ahora bien, el exceso de piel y de flacidez muscular, necesitamos una apertura o una incisión para acceder a ese lugar reparar los músculos y quitar el excedente de tejido graso y cutáneo o de la piel. Entonces, eres candidata realmente para una abdominoplastía que la podemos combinar con la lipoescultura de tu espalda, que dijiste que está un poco ancha, podemos reducirla, y también de tus flancos. Y esa grasita, ponerla en lugar donde quieras aumentar o mordear, como los glúteos. Ok, doctor, vamos aquí a hablar un poco sobre lo que es la diferencia, ya que muchas pacientes están perdidas entre una lipo y una abdominoplastía. O sea, chicas, miren, una lipo se la puede hacer todo aquel que cuando usted se sienta no le cuelga nada. O sea, a usted le colgó algo, cuando usted se sentó, ya verla, doctor, corríjame. Eso es así, es así. Y entonces, ¿cuáles son las áreas comunes que lleva una abdominoplastía? Pacientes con, nosotros tenemos estandarizados, está eso descrito, que hay tipos de lipodistrofia, así se llama la distribución de la grasa y la piel en el abdomen, lipodistrofia. Entonces, hay grados, y los grados te dicen qué tipo de procedimiento conlleva ese abdomen. Si es una lipodistrofia grado 1 o 2, eso significa que el problema más bien es de grasa, y una paciente joven que no ha tenido hijos, significa que con una liposcultura el problema está resuelto. Ahora bien, si es una lipodistrofia grado 3, 4, 5, significa que tienes exceso de piel, grasa, y también tiene debilidad de los músculos porque ya tienes varios embarazos, pues eres candidata a una abdominoplastía convencional completa para hacer la reparación muscular. Hay casos que pacientes tienen una debilidad muscular solamente en el vientre bajo, esa barriguita de abajo. O sea, aquí abajo solamente, como que ahí se le hace un pequeño bulto. Exacto, y son delgadas, no tienen mucha flacidez de piel, solamente la parte de abajo es abultado, y también tienen un poquito de grasa, pues a esa paciente le podemos hacer una mini abdominoplastía. Es cierto, doctor, que el que se hace una mini abdominoplastía tiene minis resultados, corríjame aquí. Depende, ahí quiero entrar, depende el grado que tenga de lipodistrofia. A veces lo que pasa es que nuestros pacientes... Le voy a correr, a subir un ching en el micrófono. Lo que pasa es que nuestros pacientes quieren escuchar lo que quieran, es lo que les digo en la consulta, y no es así. Después tenemos resultados mediocres. Si no calificas para una mini abdominoplastía, y lo que quieres, por miedo a la cicatriz, hacerte una mini, el resultado va a ser mediocre, mini. Así mismo va a ser el resultado. Sí, mismo, mini. Y las pacientes le hacen una mini abdominoplastía. ¿Estas pacientes, se les recoloca el ombligo? No, obviamente que no. ¿Y se le hace reparación muscular? Tampoco. Solamente en la parte de abajo. Ah, pues entonces te podría... Si tú no lo necesitas, entonces te vas a ver como... Como un embudo. No, porque te voy a reconstruir solamente esta parte. Es lo que te digo, son casos específicos. Muy puntuales. Porque hay embarazos que lo hacen muy abajo, y el músculo se abre abajo. Y ya. Y se ve, y tú la palpas, porque eso también influye mucho, que por foto es muy difícil determinar. La palpación en el doctor es fundamental. Exactamente. Hay que palpar, estudiar la anatomía de la musculatura del abdomen. Ahí nosotros vamos a ver el diámetro de la separación que tienen los músculos abdominales. Si hay una diástasis grande. Solamente con la palpación. Por simples fotos es imposible. Atención, paciente. Usted que quiere hacerse una mini abdominoplastía, pues ya usted sabe que si usted no califica, usted va a tener mini resultados. Esto es lo que ha dicho el doctor. Usted tiene que tener una debilidad muscular solo en la parte inferior. Tener un exceso de piel que no... que sea solo también bien abajo, porque el ombligo no se le va a mover. Entonces, si usted aplica con estas dos cosas, entonces usted va a tener una mini cicatriz. De lo contrario, no quiera mini resultados por una cicatriz pequeña. Mejor quédese con su cicatriz grande, pero con unos resultados buenos. Yo siempre le digo algo jocoso. Le digo, no puedes vivir cada dos cosas. O el abdomen corgando, o una cicatriz. Claro, porque tú no puedes quererlo todo. Eso está como querer... Mira, eso se llama sea gallú. Eso se llama sea gallú en mi pueblo. Usted quiere todo y así no se puede. Entonces, doctor, las áreas en las cuales se le hace el hipoesculptor... Me voy a hacer una abdominoplastía. ¿Cuáles son las áreas que regularmente se le hace el hipo durante este procedimiento? La área de la espalda alta, media y baja, y los flanches. O sea, espalda completa. Espalda completa, la área lateral del abdomen, y en la parte de la cintura. No es recomendable hacer liposcultura o liposupción en la parte anterior del abdomen. ¿Por qué? Exactamente. Voy a explicar sencillo. Los vasos, arterias y venas que nutren, le llevan el oxígeno a esa parte de acá, se interrumpen cuando haces la incisión para hacer la abdominoplastía. El aporte de oxígeno, que es lo que necesitamos para cicatrizar, se enlentece, se disminuye. Si tú a eso le sumas una agresión como la liposupción en esa área, puedes correr el riesgo de sufrir el corgajo o la piel que se queda y hacer una necrosis. Una necrosis es la muerte. Es la muerte de la piel. O sea, que se le muere esa piel y se pierde. Porque, sí, exactamente, y se pierde. Porque hay variaciones anatómicas que un cirujano ni un microscopio te la puede ver en un abdomen simple. Yo no puedo ver si tú no tienes los vasos espigástricos superiores o que no pasan por un lado. Hay variaciones. O sea, doctor, usted me está diciendo que esta parte central del abdomen se alimenta por los lados y por ahí abajo. Al yo cortar aquí, más hacer la lipo, que probablemente corte, rompa o interrumpa alguno de los vasos. Entonces, por esto no podemos hacer esa lipo porque entonces esta parte no tiene cómo nutrirse. Si no se nutre, tiene una posibilidad de morir. ¿Entendí bien? Excelente. Hoy estoy yo entendiendo a la perfección. Exacto. Entonces, es importante que ustedes lo sepan. Yo a mis pacientes siempre les explico en la consulta de que deben de entender eso. A veces, a los meses dicen, mira, yo me operé porque hay pacientes que con el tiempo bajan esa grasita de allá abajo y no se les nota nada. Queda ese abdomen bien plano. Pero hay otras que no dicen, doctor, pero tengo un buche aquí arriba, una gordita aquí abajo. Ahora es una segunda lipo. Yo le digo, antes de operarse, le digo siempre esto. Vas a quedar probablemente en varios meses un poquito de grasa de acá porque yo, para protegerte y evitar de que te necrosis, no puedo hacerte lipo en esa área. Entonces, significa, doctor, que una paciente que se le realiza un tummy tuck o una abdominoplastía, muy probable necesite un segundo round para poder quizás darle ese toquecito con liposucción aquí en el abdomen. Exactamente, exactamente. Depende mucho de la complexión física del paciente, del estilo alimenticio, si hace ejercicio o no. Porque hay pacientes que se transforman de una manera extraordinaria y no necesitan hacerte nada de liposucción. Doctor, pero usted mencionó todo, menos algo que por lo menos a mí, y yo sé que a toda la audiencia le preocupa, que son esta área, las axilas, doctor. Mira esa bolita que se me hace ahí, ¿qué hago con ella? Me le quiero poner un tape y a ver. Claro, claro. Esa área que es la región axilar, hacemos liposucción y depende mucho también, en el examen físico tú te das cuenta si es meramente grasa o si hay tejido glandular. Porque hay mamas que se extienden, hay una prolongación de la mama. Es como una mama que se divide en ahí, doctor. Exactamente. Si tienes glándula, en la axila, porque hay muchos casos que tienen ese bulto, pero no es de grasa, es de mama, no se puede lipar. Hay que hacerle una... Y aquí hay que... Mira, a ver, doctora, a ver, si yo tengo grasa... Un pocotito de grasita. Un poquito, trámite, yo me la encuentro mucha. Es mezclada, a ver. A ver, y esta que se le hace como este buchito aquí atrás uno, pero es como del brasiel, doctor. Esa se va también en la... Claro, el uso inadecuado de prendas que no te corresponden, hacen cambios en el cuerpo. Es importante que lo sepan eso. Doctor, usted sabe que el pan nuestro de cada día, con las pacientes que necesitan abdominoplastía, nosotros tenemos que darle una terapia. Porque hay pacientes que se cuadran y se trancan, como los Volkswagen, como los vehículos europeos, ni para adelante ni para atrás. Que dicen que no se van a operar si llevan abdominoplastía. Entonces, me gustaría que nuestras pacientes escuchen de su boca qué es lo que le pasa a una paciente que va y se opera, probablemente con un médico que es del... Complaciente. Complaciente, gracias. Y que no le hacen la abdominoplastía porque la paciente se niega. ¿Qué le podría pasar a esa paciente, doctor? Bueno, los resultados no serían muy buenos. Bueno, yo lo he visto como una pasa. Y se ven peor de como entran al... Entonces, ¿se podría corregir eso con el futuro? Claro que sí. A veces, obviamente con una abdominoplastía, a veces al principio, cuando son pacientes que necesitan, no necesitan abdominoplastía, se puede ver un poco arrugado. Por lo que con la ayuda de los masajes, su tabla, su faja, puede mejorar bastante. Pero si no calificas y te la hiciste, el resultado va a ser horrible. O sea, que al final de cuentas, por más que tú brinquizarte, va a terminar en su abdominoplastía. Tú mueres ahí. Tú mueres ahí. Tú mueres ahí. Si tú la necesitas, tú mueres ahí. La necesitas. O sea, yo digo que, ¿para qué vas a sacrificar resultados por cicatriz? Si la cicatriz hay mil formas de tratarla y de... Yo digo que, señores, esa es tu marca del triunfo, diría yo. Claro. Como la misma estría. Yo digo que las estrías que yo agarré por mis dos embarazos son mis marcas de madre. Entonces, trátate tu cicatriz, pórtate bien. Bueno, también hay que ver que hay mujeres que tienen, o muchas personas que tienen una cicatrización un poco complicada, ya sea hipertrófica o ya sea con queloide. Pero tranquila, que para eso existe tratamiento, sí o no. Claro que sí. Obviamente, la parte genética es la que prevalece siempre, pero hay métodos que disminuyen ese efecto. Que disminuyen. Por ejemplo, doctor, las pacientes que pueden cicatrizar, que tienen cicatrices hipertróficas, ¿cuáles son como las indicaciones puntuales para tratar de que cicatricen lo más bonito posible? La tensión que queda durante el procedimiento influye mucho, porque recuérdate que las células que encargadas de producir la colágena para que se selle una herida son los fibroblastos. Entonces, cuando usas, cuando dejas una herida muy tensa, el organismo inteligentemente dice, bueno, necesito producir más colágena porque me está tirando un lado para otro. Sí. Y necesito más cemento, necesito para pegar. Necesito mucho. En vez de dos puntas, necesito 20. Entonces, produce mucha colágena. Esa colágena se almacena ahí, es el aspecto que uno ve. Ok. Ese grosor de la herida. Entonces, hay medicamentos que le dicen al fibroblasto, no produzca tanto. Tate tranquilo. Tate tranquilo, mi niña. Y también la radioterapia, que es una combinación de radioterapia y cremas que disminuyen esa acción fibroblástica, ayudan a que no aparezca o disminuyen. Y la buena postura, luego de también. Evitando, la postura influye porque evita la tensión. Usted sabe qué pasa mucho aquí en República Dominicana, que cuando tú te operas y tú andas como así, la misma abuela y mamá te dicen, endereza a esta muchacha que te va a quedar. Te va a quedar. Cuando tú sales de la cesárea. ¡Endereza! ¡Hacato una mujer! ¡Endereza! No te endereza. Quédate así que el mismo cuerpo te va diciendo cuándo te puedes ir. Va a sordar. Exactamente. Entonces, para finalizar y venir con la próxima pregunta, le quiero decir algo. Es cierto que a muchas nos preocupa lo que es la cicatriz. El doctor la hace, pero no puede cicatrizar por usted porque la cicatriz es tuya. La cicatriz es inherente del paciente. La cicatriz, nadie puede cicatrizar por ti. O sea, que si al final, tú cicatrizaste con queloide hipertrófico, el doctor te puede ayudar y asistir, pero la cicatriz es tuya. Eso es algo que tu cuerpo reacciona a ello. Solamente Dios puede cambiarlo. Exactamente. Es importante que la paciente esté preparada y clara. Sí, porque a veces me mandan que el doctor me hizo una cicatriz fea. No, mi rey. Y yo la veo derechita. El problema está que tiene temas que son personales e inherentes míos. El doctor opera y usted cicatriza. Claro. Eso es así. Doctor, algo que me gustaría preguntarle. Yo sé que usted es una persona que siempre anda corriendo, que tiene mucho paciente. Usted tiene mucho paciente, doctor. Ay, pero tú no lo ves en la red social. Ay, siempre activo. Y el tiempo para usted es algo muy importante, ¿sí o no? Usted se puede sentar, esperar y que usted pidió algo a la farmacia y que le dé la gana de llegar. ¿Verdad que no? Porque que su tiempo no, no es. No, no, hay que ser rápido. Hay que ser rápido. Entonces, doctor, permítame recordarle a usted y a toda nuestra audiencia que ustedes cuentan con Rapi Pharma. Señores, esa farmacia está dando de qué hablar. ¿Por qué? Porque usted pidiendo y Rapi Pharma llegando un 20% de descuento todos los días. Porque los chelitos están complicados, hay que cuidarlos. Así que pidan sus medicamentos a Rapi Pharma. Así que si usted sufre depresión, de diabetes, ahora mismo, mira, déjame guardar este número. Para que no haya ningún tema, lo voy a dejar aquí, el número de la farmacia para que ustedes lo guarden. Y cuando lo necesiten, pues usted le da una llamadita y le dicen que Laura lo mandó. Porque la salud no puede esperar. Entonces, doctor, Rapi Pharma siempre nos vive mandando unos detallitos y una cuestioncita. ¿Y dónde está? Ah, el productor es el que lo tiene. El productor siempre activo. Mira lo que le mandó Rapi Pharma, doctor, para que no se nos quede. Ay, muchísimas gracias. ¿Eh? Siempre activo. Mira qué chulo de día. Para que cualquier cosa. Y personalizado y todo. Ajá. Muchas gracias, de verdad. Ay, usted tiene un kit. Muy bello. Un kit de primeros auxilios, doctor, con todo lo que necesita y un chin más. Para poder movilizarme con él. Exactamente. Vamos a darlo por acá. Bueno, pues vamos a continuar con la próxima pregunta. Vamos a ver con qué nos salen. Vamos a ver. Doctor, si yo tengo 173 libras y mido 5.4 con dos hijos y no sufro de nada, ¿me puedo operar? ¿Cómo calculaba en mi hijo? Espérense que dice la próxima. Salen chingas. 173 libras, ¿o qué digo? 173 libras y 5.4. Bueno, esto nos da un BMI no tan alto. No tan alto, 36 más o menos, que es el límite, 35. 176. Tiene un BMI de 30.2. Dice que tiene dos hijos, que sí se puede operar. Ajá. Mucho gusto. Nosotros vamos a decir si eres candidata o no. Puede ser para hoy, para mañana, para pasado, pero nosotros te vamos a estar asesorando. Así mismo, doctor, el tema del BMI, que hay pacientes que no quieren entender que el BMI es crucial para usted ir a una cirugía, sí o no, que queremos cuidarte, que si te decimos que no eres una candidata porque tu BMI está por encima de los rangos. O sea, con un BMI me dijo, creo que fue de 49.8, pero que realmente ya no estaba tan gorda. Y me mandó 100 fotos. Y me mandó 100 fotos. Bueno, tú lo viste. Sí. Me mandó 100 fotos. Mira que han operado más gordas que yo. Y yo, pero mi amor, es que a veces parecen más gordas por el ángulo de la foto, pero no tiene que ver. Claro. Tú no sabes la altura. Me gustaría buscarla. Sí, yo la vi, yo la vi. Y ella decía que no y que la mandó, ya usted sabe. Entonces, ¿qué usted le diría a esas pacientes que no quieren entender el tema del BMI, doctor? Es que el índice de masa corporal nos dice la obesidad que tiene tu cuerpo. Y eso va a depender de tu altura, de lo que pesas y de tu talla. O sea, la altura, el peso y la talla. Entonces, aumenta más el riesgo si tú tienes un índice de masa corporal alto y calificas para un tipo de cirugía o no, dependiendo del índice de masa corporal. Es fundamental para nosotros, para anestesiología, porque hay puntuaciones que se dan para calcular el riesgo, y para ti. Exacto. Que te vas a someter el procedimiento. Usted sabe que es muy penoso, lamentablemente, que hay muchas pacientes, doctor, que llegan a sus consultorios, que lo sabemos, y lamentablemente usted le dice, mira, es que tú no puedes operarte por esto o por aquello, y lamentablemente no entiende. Se van quizás a buscar otras opciones que quizás son un poco más permisivos, y este es un momento ideal para que usted entienda que cuando un médico, sobre todo certificado, como son nuestros doctores, le dice que usted no puede ir a cirugía o que ese no es su momento, usted entienda que es por cuidarla a usted. No es porque yo no te quiero operar a ti, Juana, María, no. Es que no puedes, es que debes de prepararte. Y cuando vienes a ver, en seis meses tú vienes, llevas una dieta, buscas formas, lógicamente, de cuidado para ti para perder esas libritas, y vas segura a cirugía. Segura, y vas a poder tener unos mejores resultados y mantenerlo a largo plazo. Exacto. Porque realmente no hacemos nada con que el procedimiento lo hicimos, que después yo empiece y no lo pueda mantener porque engordé, porque rebajé, y entonces todo vuelve y se moviliza. Todo vuelve y se moviliza. Eso es así. Bueno, pues nos fuimos con la próxima. Yo estoy aquí inmuna con esta pregunta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver esta. Buenas, doctor, ¿cómo le va? Mire, yo soy diabética, y a mí me preocupa si debo operarme. Y en caso de, ¿debo deparar la insulina? Porque yo me inyecto todos los días. Hola, hola, doctor. Yo tengo un niño que está acá. Vájate que... Que la proactiva la pregunta. Claro que no puedes... Es una paciente al parecer insulino dependiente. Sí, eres una insulino dependiente, tipo 1, o tipo 2 puede ser, pero no puedes parar tu insulina porque te vas a descontrolar. Debe de ver un endocrinólogo, endocrinólogo te va a hacer pruebas específicas de tu trastorno metabólico y si está todo en orden, te puedes operar. Atención diabética. Si usted tiene todo en orden, controlado, se ve su medicamento al pie de la letra, su hemoglobina glucosilada está bien, usted se puede operar. Claro, claro que sí. Y si yo soy de las que me niego, es que yo soy diabética, pero no siempre. Pero cuando tú le haces una hemoglobina glucosilada... O sea, que es diabética por rato. Por rato. No, no. De verdad, de verdad. No voy a decir quién, pero tengo un familiar cercano que no me atrevo... No lo acepta. No, y que no es diabético y dice que con cocoa... No, con cacao en la mañana se le controla. Yo conozco a alguien, doctor, que tiene hipotiroidismo y dejó la pastilla porque está tomando cúrcuma en la mañana y dice que con eso es que ella resuelve. Eso son pacientes problemáticos. Sí. No porque buscan problemas, sino que pueden tener problemas. Situaciones, situaciones. ¿Qué tipo de situaciones, por ejemplo? Infecciones, en primer orden los diabéticos. ¿Por qué? Porque el problema de ellos es el azúcar. Exacto. ¿Y qué necesita un ser vivo para vivir? Azúcar. Los microorganismos crecen rápido. Exacto. Se infecta la grasa, se abren las heridas. Bueno, al pie... El metabolismo está distorsionado. El metabolismo es todo en el cuerpo. Y recordando que los pacientes diabéticos tienen una mayor alta, una tasa alta de probabilidad de infectarse. Es por eso. Porque la glucosa, o sea, ese dulce, ese carbohidrato principal, la glucosa, es una fuente de energía para las bacterias. Entonces, los diabéticos, la glucosa no debe estar en la sangre libre. La insulina lo que hace es que agarra la glucosa y la mete en la célula para que trabaje. No debe estar en la sangre. Ah, o sea, que los diabéticos lo que tienen es azúcar en la sangre. En la sangre. En la sangre. Los microorganismos que están en la piel, nosotros nos tomamos una muestra aquí en la piel y tenemos microorganismos que no nos hacen daño porque no tenemos heridas. Pero si no se entran. Claro, si tenemos una herida y si tenemos un ólico bajo y hay azúcar, van a crecer y van a hacer una infección. Entonces, el mensaje puntual es que si usted tiene alguna comorbilidad, en este caso diabetes, vaya donde su médico de cabecera, donde el especialista que tiene que ver con esa comorbilidad. Y si el endocrinólogo le dice que usted está bien, que usted está controlado, entonces ahí venimos a cirugía plástica. Usted ve a su especialista, en este caso al doctor, y le damos para adelante con todas las medidas. Con todas las de la ley. Ok, doctor, pero ella está hablando diabética, pero yo sé que muchas de las personas que no escuchan tienen presión alta, tienen, ¿cuáles son esas enfermedades comunes, pero que sí se pueden operar? O sea, enfermedades comunes, digo, son asma, diabetes, ¿cuáles son esas enfermedades? El asma, como acabas de decir, la diabetes controlada, obviamente, tiroides, dependiendo de qué tipo, hay muchas enfermedades tiroideas, pueden operarse si están controladas, problemas circulatorios, si no tienen antecedentes de tromboembolismo, se pueden operar. ¿Y si tengo? A trombo, no se puede operar. ¿Y si una paciente que tuvo alguna situación con algún trombo por ahí y se quedó callada y vino a operarse? Mal por ella. Mal por ella. Ponen riesgo. Claro, porque las estadísticas dicen que lo más probable es que vuelva y haga otro. Ok. Y muy raro la gente sobrevive a dos. Claro. Es que el organismo es inteligente, eso se queda grabado. Es como cuando tú tienes un disquet que lo pone en tu computadora, hace una copia y la pone en el computador, se queda ahí. Eso será como Alexa, que todo lo que yo hablo se escucha y lo guarda, para después mandarme. Entonces, cuando haya un trauma, que es una cirugía, es un trauma, automáticamente él va a responder el organismo en hacer coágulos para parar un sangrado X y lo hacen masivamente y entonces es problemático. Ah, no, pues entonces, chicas, dígaselo. Pero si usted le dio. Si hiciste un trombo en los miembros, no lo trate. No te operes. No te operes. No lo hagas. Aunque te busquen. Mira. El vascular diga que sí, que está bien, que está fuera de peligro. No. El cuerpo nada más se conoce del mismo. Se conoce del mismo. Bueno, pues vamos a continuar con la próxima pregunta porque, doctor, tenemos casi una hora aquí hablando. Oh, qué bien. Vamos con la próxima pregunta. Doctor, yo tengo un niño de 10 años y mi barriga quedó muy flácida y quisiera saber si me podría hacer una abdominoplastía y, como tal, no tengo la certeza de si voy a tener más hijos más adelante o no. ¿Qué usted me recomienda en este caso que pueda hacer? Hola. Si tienes flacidez abdominal, evidentemente necesito una abdominoplastía. No pasa nada si quieres tener otro hijo en el futuro. No pasa. ¿Con una abdominoplastía me puedo tener otro hijo? Claro que sí. Ok. O sea, si una paciente no tiene paridad satisfecha, puede ir a cirugía. Si te pases una abdominoplastía, lo recomendable es que ella tenga paridad satisfecha. Exacto. Pero si lo que califica para un abdomen y te quieres embarazar, lo puedes hacer. Pero, exacto, ¿qué tiempo? Al un año, dos años, es prudente. Mi prima hermana, antes de tener hijos, ella era un poquito gordita, tenía flacidez y todo eso, bajó de peso. Obligatoriamente tuve que hacerle una abdominoplastía y tiene dos hijos posterior a esa abdominoplastía. Ah, bueno, ok. Sin problema. ¿Y se le dañan los resultados? A veces sí, a veces no. Depende, todo depende. Depende de cada paciente. Doctor, una preguntita, así como que, Gerando, usted tiene muchas pacientes que vienen de New York. Sí, de hecho, el mayor porcentaje son de Nueva York. Eso es común. Entonces, sabemos la importancia, doctor, del seguimiento de unos buenos masajes postquirúrgicos, ¿sí o no? Obviamente. Entonces, se lo informo a usted y se lo informo a todas nuestras pacientes que están por ahí, por New York, recordando que Rejuve, Face, Body and Spa, te están esperando por allá. Mari y su equipo de terapeutas te van a tratar como una reina, como lo que tú eres, como igual a sus pacientes, para darte todo ese seguimiento postquirúrgico que tú necesitas. Así que, usted de cuenta con Rejuve. De la mano de experto. Mira que ella me dio masaje. Allá en el spa, bueno, fue Mari que me dio el masaje, pero todo el equipo fue muy atento. Me dieron mi masaje linfático y me drenaron súper bien. O sea, que de verdad, que los recomiendo 100%. Bueno, doctor, vamos con otra preguntita, ¿qué? Topiki se extiende. Bueno, vamos a ver. Hola, doctor, ¿cómo está? Mire, yo quiero una cinturita de avispa, de verdad que sí. Ay, espérate, que total doy uno. Y es verdad que se pueden sacar las costillas. Además, no se preocupe, que yo no quiero tener más hijos. Que si se pueden sacar las costillas. Que ella quiere una cinturita de avispa y que sí es verdad que la gente se puede sacar una costilla. Sí, hay procedimientos que, hay procedimientos descritos donde se sacan las costillas flotantes, que son la 11 y la 12. Son 24, 12 y 12. ¿Usted hace eso? La que supuestamente se sacó talía. Sí, no las hago. Son dos costillas, dos pedacitos de hueso que están en la parte baja. Pero la cintura que se puede marcar es la parte de atrás. No a la... No tan aquí, porque es que las personas te ven de frente. Se puede notar un poco, pero no tanto. Y depende mucho de la contextura de un tórax. Si usted con esa silueta... Es mucho más lazar que el chivo. Más lazar que el chivo. Si usted con esa silueta que usted hace, no quita costillas, no es necesario. Pues usted hace unas curvas peligrosas. Yo tengo una amiga que usted lo operó y esa muchacha quedó fuerte. Ha dado cuerpo y agua que beber en esas redes sociales. Ella sabe, tú sabes quién tú eres, ¿verdad? Que das... Es más, vamos a invitarla para el podcast para que nos diga cuál fue su experiencia con el doctor y cómo fue y qué le ha cambiado en su vida. ¿Usted se acuerda de ella, doctor? Que entramos a quirófano ahí, pero preciosa quedó, de verdad, espectacular. Bueno, doctor, mire, ya el tiempo se nos está acabando. Vamos a responder dos preguntitas más. Para poder... Entonces, si usted no le pudimos responder su pregunta en esta ocasión, corra, escríbanos por Instagram, por WhatsApp, le voy a dejar todos los datos, mándenos una nota de voz y en el próximo podcast yo le prometo que le estaremos respondiendo. Vamos con las próximas dos. Vamos a ver. Doctor, pero es que yo siempre he tenido ese cuerpo de embudo y siempre me lo han dicho. Yo quiero algo así, más o menos así, como un reloj de arena, algo bien bonito, como una guitarra, se puede arreglar eso. Es la misma paciente, porque las dos dotas de voz estaban juntas, que si se puede arreglar la... hacerle cuerpo... La silueta. Hay que verte, evaluarte, ver qué tenemos allí para tener las opciones. O sea, que si usted... Aquí no podemos identificar qué es lo que realmente necesita, por lo que te invito a llenar el cuestionario de salud. Y ahí usted pone sus datos, es totalmente gratis, y nosotros te estaremos evaluando. Te prometo que se lo mando al doctor, el doctor lo va a ver y me va a decir, dile que sí lo podemos lograr. O mira, no. En esta ocasión no se va a poder. Vamos a ver. Doctor, buenas tardes. Tengo una pregunta para usted. Yo estoy interesada en hacerme una cirugía. Me quiero operar los senos y hacerme una abdominoplastía. Pero hay un problema. Yo sufro de ansiedad y de ataques de pánico. ¿Qué usted me sugiere? Lo primero es que debe tratar esa ansiedad y ataques de pánico. Dirígete al profesional de esa área. En este caso... Psicólogo o psiquiatra. Ok. Para que te controle eso o pueda manejar esa situación. Es lo primero. Durante la cirugía y el estrés, ¿podría darle un ataque de ansiedad o de pánico? No, en ese momento no, porque están sedados. Ok. ¿Y después? Pero después sí. Pueden hacerlo. Entonces, pueden pasar situaciones. Y si es una paciente que, por ejemplo, ya está medicada para el tema de esos mismos ataques, de esa ansiedad, inmediatamente sale de su cirugía, puede seguir con su medicación. Exactamente. Hay que ver, obviamente, qué tipo de medicación está tomando y la dosificación. Eso lo ve en la evaluación el anestesiólogo, que es el que maneja los medicamentos intraoperatorios y da sugerencias para los extrahospitalarios. O sea, que a esta paciente le invitamos a que nos mande el listado de medicamentos que toma para poder asesorarla correctamente a través de nuestro DM o a través de mensaje en el mismo video. Porque realmente son muchos tipos de medicamentos. Habría que ver, hacer una consulta con anestesiología o quizás con un psicólogo o un psiquiatra para ver en qué esto afecta y si se puede. Exacto. Exactamente. Vámonos con la ñapa. Pero ya. Ya, Eti, ya, Eti. Vamos ya. Vamos a ver. Doctor, yo tengo una duda. Yo tengo mi cirugía pautada para el 4 de octubre. Yo soy de La Romana y quería saber si yo puedo venir para La Romana al segundo día que ya me dan de alta o tengo que quedarme en la ciudad varios días. ¿Qué debo de hacer? La respuesta es la B, la segunda opción. La segunda opción. O sea, no. Quédese aquí. ¿Qué tiempo, autor? ¿Siete días, una semana, diez? Eso es lo recomendable, que esté cerca de tu médico. Exacto, doctor. A mí que me tocan unas pacientes que siempre son de Santiago, que la familia está en Santiago. No, yo vengo y me opero, entonces me voy. Y yo, ¿qué usted le dice, doctor? Yo quiero saber cómo son. Ayúdeme ahí. Pero ayúdeme. Te voy a ir para verte en la consulta y decirte, ya puedes ir y darte las recomendaciones como irte. Es algo que pasa rapidito porque si pasa una situación que es lo más común, que te mareaste, que tiene náuseas. Que cogiste líquido. Exactamente. Está cerca de tu médico, va a ser la emergencia, se te resuelve. Pero allá, a horas, lo primero que aquí saben que no reciben a cualquiera en un centro que se fuera a otro lado. Se van a mandar a tu médico. Exactamente. Entonces, ya ahí perdemos tiempo. Es un caos. Tiempo valioso. Tiempo valioso. Es un caos. Y que regularmente la paciente tiene dolor. Y entonces, es algo que, vamos a evitarlo. Si ya usted tomó y decidió, tomó la decisión de operarse. Y tiene presupuesto de quedarse aquí unos cinco, diez días. ¿Para qué? Para que pueda recuperarse, estar cerca de su doctor, poder llamarlo, poder llegar a su consulta y decirle, Mira, doctor, la verdad es que yo no me sentía bien y preferí venir. ¿Por qué? Porque es mejor prevenir que lamentar. Doctor, yo estoy más que agradecida de que usted nos haya. Yo mucho más. Respondido a estas preguntas. Despídase de su público. Y vamos a hacer otro, porque de verdad quedaron tantos temas al aire. Pero el tiempo se nos agotó. De verdad, gracias a todos ustedes por sintonizarnos, por vernos, por seguirnos. Por confiar en nuestro trabajo. Estoy agradecido primeramente de Dios y de todos ustedes y el trabajo que estas chicas hacen majestuoso. También mis agradecimientos. Y para eso estamos, para aclarar sus dudas, estar ahí escuchando las cosas que necesitan. Y escríbanos, estamos puestos para ustedes. Gracias, de verdad. Doctor, siempre agradecida. Se le quiere muchísimo. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Y esperamos que todo lo que hablamos aquí, ¿verdad? Ustedes le hagan caso. Así que vayan al canal, suscríbanse. Esa campanita, usted le da un botoncito así, tiquiti. Déjenos sus comentarios, sus likes y compartan este video con quien ustedes entienden que lo necesitan. Un placer. Bye. 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 Bye.